La provocativa declaración de Rodo, el papá de Nacho de Hermano 2022, a José María Muscari, me encantaría conocerlo. Tras hacerse popular gracias a su paso por la casa de Gran Hermano 2022 al visitar a su hijo. Nacho Castañares, junto al resto de los parientes de los participantes, Rodolfo es el familiar que dejó clara su pasión por las luces de las cámaras y en las últimas horas hasta se animó a mandarle una indirecta al director teatral José María Muscari. Entrevistado en Mañanísima, Ciudad Magazine, mientras Castañares contaba que ya tenía algunos ofrecimientos de televisión así como que también le gustaría hacer teatro en Argentina. Fue Estefi Berardi quien de repente irrumpió dirigiéndose a Carmen Barbieri, comillas ¿sabes a quién le podemos presentar a Rodo? A José María Muscari. Me gusta. Lejos de esquivar el comentario celestino de Berardi, Rodo Castañares deslizó, comillas es un gran creativo. No. Es el director de Sex. Fui con Nacho a ver su obra, es muy buena. E inmediatamente se hizo eco de la propuesta de Estefi, asegurando claro que sí. Saldría con él a tomar algo, ¿por qué no? Me encantaría conocerlo. Ahora solo resta saber qué piensa al respecto el famoso autor y director teatral. Rodolfo, el papá de Nacho Castañares de Gran Hermano 2022, se quebró al aire en ala barbarosa al hablar de su lindo vínculo con su hijo pese a la distancia geográfica. Nosotros estamos separados físicamente desde que Nacho tiene tres años y su mamá se vino a vivir a Argentina y en todo este tiempo hemos estado más unidos que nunca, dijo el hombre conmovido en televisión. Lo cierto es que Rodo se vio envuelto en una fake news que circuló en las redes con su imagen y nombre. Más precisamente en Twitter, y que Jorge Real por error se hizo eco, motivando que se hiciera viral y se rieran de él. La cuenta Marta Lamarta publicó la captura de una historia de Instagram que tenía la foto de Rodolfo, el padre de Nacho, y el anuncio de que el español tenía jefe de prensa. Contrataciones, presencias como actor, humorista, panelista y o celebridad contactarse por DM o con mi jefe de prensa arroba hugo castro prensa. Decía el flecher que circuló en las últimas horas.